hola mis amores cómo está mis amores los traje acá en el cuarto de mi hijo aquí lo estoy enseñando como pueden ver este cuarto está un poco desordenado pues me metí acá al cuarto de él porque él porque él no le gusta que le grabe en su cuarto entonces pues aproveché que él no está él está estudiando entonces aproveché a hacerle una limpieza entonces mis amores aquí les estoy enseñando lo que voy a hacer en realidad hay mucho polvo y desorden organiza esta mesita doblar una ropa y así exclusivamente mis amores quédense conmigo hasta el final de este vídeo amigos amigas ya voy a hacer mi limpieza profunda del cuarto de mi hijo esos son los ingredientes que voy a estar limpiando esos son los productos que yo fui algo así casero los hago con fabuloso agua y leche o vinagre se limpió entonces ya voy a empezar por acá voy a empezar ahí arriba encima del armario voy a lavar la que tiene polvo voy a sacar la pan lavarla y ahí voy a limpiar primero este almario arriba el almario voy a estar limpiando primero mis amores voy a subirme acá arriba voy a subirme acá arriba voy a subirme en esta silla como dijo al alita aquí es una limpieza acá hay unas cosas que son de botar no sé qué voy a ir botando esto y limpia es una maleta no sé qué acá con ella está dañada está dañada y cierre no sé y me cobra un poco de plata la arregla no sé si la venda o no mira un poco de polvo que tiene el almario demasiado entonces voy a estar limpiando primero voy a sacudirlo así mire que el mío no le gusta se le empieza profundo lo van por encima y ya voy a hacer eh me sale de éste y ahí lo le doy ahí lo brillo ah esa es pintura ese que es aquí es pintura que le cayó cuando pintamos en el cuarto quedó así como no lo tapamos quedó así como no lo tapamos lo va limpiando así así va quedando bien limpio mire cómo sale limpio mire cómo sale limpio voy a voltearlo al otro lado ahora que seca le doy un brillo un paso con otro limpio con otro limpio mire así mire 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.